El cuerpo del pastor y cabe aclarar que el horario de entrega de cuerpos que han fallecido lamentablemente a causa de COVID-19 es entre 9 y 4 de la tarde aquí en la institución, como lo explicaba más temprano Nia Carvajal, portavoz de la entidad. No hay respuesta alguna, ningún familiar se ha presentado porque según la información que se nos ha brindado de los que vinieron al lugar, personas que le siguen en la iglesia y también el señor Gerardo Irías, presidente de la Asociación de Pastores, la información era que no podía entregarse el cuerpo si no venían a reclamarlo familiares directos. Se aparecieron o se apersonaron familiares no línea directa o en primera instancia, por tanto el cuerpo no se entregó y aparentemente podría ser hasta mañana después de las 9 de la mañana. Cabe aclarar que el pastor Gerardo, el pastor decía que la información que le dieron las autoridades y los familiares que quieren manejar el tema bastante o de manera hermética fue desde el 15 de agosto que él presentó síntomas de COVID-19 y empezó su tratamiento vía Zoom. Más tarde fue trasladado al triaje del Juan Pablo y complicado fue trasladado al hospital El Tórax y aparentemente también la esposa está un poco delicada de salud y el resto de familia también podría estar contagiada de COVID-19 extremo que el pastor Gerardo Irías no mencionó, pero no quiso confirmar precisamente por el hermetismo. Y el resto de personas encargadas también de la iglesia no manejan la información de dónde será el sepelio correspondiente. Por tanto, vamos a estar nosotros al pendiente entre la noche de hoy y también la mañana de este próximo domingo para pues seguir el proceso y a ver cómo o a qué horas podrá ser retirado del mismo. Compañeras, junto a Alan Velázquez a esta hora con ustedes nuevamente. Bien, muchas gracias compañera Fanny Zúñiga y vamos a estar al pendiente.